...y a Mapuche de Malvinas Argentinas, ¿eh? ¿Hay santiagueños esta tarde acá o no? Algunos se han levantado. Hace frío. Está lindo para dormir. Está lindo, ¿eh? Sí, señor. De Forre, Santiago del Estero. Llegan estos peñes, hermanos nuestros. Ellos residen actualmente en Mateo. Un fuerte aplauso para disfrutar y compartir la música en este escenario, en esta tarde de domingo de Brisa Tropical. Aunque pasen los años, yo no me olvido de dónde soy. Santiago del Estero, te llevo siempre en mi corazón. ¡Vamos! ¡Fuera, cha! ¡Para todos los santiagueños! ¡Sí! Muy buenas tardes, Mapuche. Esta linda comunidad, venimos una vez más. Este es el ritmo tropical. De Brisa, de De Forre para Buenos Aires. Y para todo el país, comienza el show en vivo. ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Así! ¡Baila, bailar, bailar! Aunque pasen los años, yo no me olvido de dónde soy. Soy del pago más lindo, en donde calienta mucho el sol. Donde la chacarera, se canta y baila en cualquier lugar. Y si andas por aquí, yo sé que volverás, porque muchos amigos seguro encontrarás. Nos gusta divertirnos cuando llega el carnaval. La espuma y las bombitas, ya preparamos para jugar. Y embarradito, después de tanto carnavalear. Ya busco mi negrita, ya busco mi negrita, y empezamos a bailar. Y hasta el amanecer, no nos pueden parar. Santiago yo soy, Santiago yo soy. Me gusta el chamamé, con guitarra y acordeón. Santiago yo soy, Santiago yo soy. Bailarín, guitarrero, y guarachero soy. ¡Allí va! ¡Baila, baila! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, mapuche! ¡A bailar el ritmo de brisa tropical! ¡Así! ¡Vamos, mamita! ¡Baila, baila! ¡A mover la cinturita! Cuando llega el domingo, con la familia me gusta estar. O compartir con amigos, un asadito y disfrutar. Y a la tardecita, con unos cuantos tragos de más. Ya busco mi guitarra, y empezamos a cantar. Y hasta el amanecer, no nos pueden parar. Santiago yo soy, Santiago yo soy. Me gusta el chamamé, con guitarra y acordeón. Santiago yo soy, Santiago yo soy. Bailarín, guitarrero, y guarachero soy. ¡Vaya vos! ¡Baila! ¡Va! ¡Sí, sí! ¡Ahí va! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, que termina, ché! ¡Ahí va! ¡Sí, sí! ¡Voy presa! ¡Y la bizantia, guña! ¡Eso, eso, eso! ¡Y se va! ¡Sí! Los aplausos para ustedes en la tarde. Buenas tardes, muy buenas noches ya. ¿Qué tal, cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien para ustedes, me alegro. Bueno, vamos a continuar rapidito nomás. Vamos a continuar. Un saludo para el policía de seguridad, dice acá, parte del amigo Cristian. Vamos a continuar con el ritmo de escumbia. A ver cómo sale. Vamos, las palmas. Para mi hermana Alicia, que anda por ahí. Para mi señora Karina, para mis hijas Jacqueline, Julianita, Brisa. Y para todo, para Champi. Para Champi, vamos. Ritmo de escumbia. Arriba, arriba las palmitas. ¡Arriba, salen! ¡Tú! ¡Jubias, ubias! ¡Jubias Santiago! ¡Y a mover la cintura! ¡Sí! ¡Baila chiquita, baila! ¡Con brisa! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Vida de mi vida! ¡Mi corazón herido! ¡Por ti he sufrido! ¡Al no ver de más! ¡Ha pasado el tiempo! ¡Y ante el cura me gustó que un día hicimos todos yo y dos! ¡Ay! ¡Vida de mi vida! ¡Mi corazón herido! ¡Por ti he sufrido! ¡Al no ver de más! ¡Ha pasado el tiempo! ¡Y ante el cura me gustó que un día hicimos todos yo y dos! ¡Ey! ¡Vamos, dale! ¡No sé lo que has hecho tú para que te quieras! ¡Mi abracha he buscado o no! ¡Pero así te quiero! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No sé lo que has hecho tú para que te quieras! ¡Mi abracha he buscado o no! ¡Pero así te quiero! ¡Y goza con los timbales! ¡Oh! ¡Rubá! ¡El Destructor! ¡Sigue sonando brisa en la tarde! ¡Hola a toda esta linda comunidad! ¡Esa ilegal! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marrian! ¡Narussi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece, y no lo puedo yo ocultar. Un secreto, que tan solo puedo compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi existir. Y en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero, te oye mi pecho, es el grande amor que me has hecho. Como dice, a ver, latido a latido, me siento conmigo. Baila el señor. Un secreto, que tan solo puedo compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi existir. Y en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero, te quiero, te oye mi pecho, del grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Los aplausos son para ustedes. Muchísimas gracias. A los que bailen, a los que cantan y nos están apoyando y nos brindan el cariño siempre. Sí, hemos empezado con una guaracha que nos pertenece. Y bueno, vamos a cambiar de tecladista. Y vamos a continuar, vamos a hacer ritmo de cumbia. Para todos los, hay algún santiagueño por acá, levante la mano, che, si hay algún santiagueño. Eh, hay un montón, Julito, mirá. Un millón. ¿Qué andan haciendo aquí, che? ¿Qué tal la siesta? ¿Les gusta dormir la siesta, no? ¿Cómo van, mañana van a dormir lindos, eh? Cansados. Bueno, esperamos que sigan continuando, sigan bailando al ritmo de brisa tropical, estas lindas cumbias. Que vamos a dar comienzo así, de esta manera. Las palmitas. ¡Cumbia! Palmas, las palmas. ¡Cumbia! ¡Así! ¡Evo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Ay, cariño. Ay, cariño. Ay, mi vida. Nunca, pero nunca, me abandone el cariñito. Nunca, pero nunca, me abandone el cariñito. Niñito, y baila Lloro por quererte, por amarte, por besarte Lloro por quererte, por amarte, por besarte Y como dice Mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Y goza con los timbares de Cristian, Cristian Álvarez A ver cómo suena, che ¡Vaya papu! ¡Rompa, rompa, rompa! ¡Baila, baila, chiquita, baila! ¡Con brisa! ¡Trópica! ¡Gózalo, mami! ¡Baila, pequeña, baila! Baila de corazón Baila, pequeña, baila Muéstrale tu candor Cuando el sol va naciendo Ya bailando está Dale, te lo ganaste Tú ya es esta canción Tu carita risueña Refleja tu bondad Sincera y gran amiga Quiero verte bailar Baila, mi pequeña amiga Baila, tu carita de alegría Me hace sonreír Bosa, la simpleza de mi canto Mueve todos tus encantos Quiero yo verte feliz Baila, mi pequeña amiga Baila, tu carita de alegría Me hace sonreír Bosa, la simpleza de mi canto Mueve todos tus encantos Quiero yo verte feliz Si supieras cuánto te quiero Cuánto te quiero, te quiero amor Si supieras todas las noches Que yo me paso pensando en vos El tormento que no soporto Que no soporto y no sé qué hacer Es que yo te quiero Yo por ti me muero Son mi ángel del cielo Mi querido amor Es que yo te quiero Yo por ti me muero Son mi ángel del cielo Mi querido amor Quiero ser feliz Contigo mi amor Quiero ser el dueño De tu corazón Darte mi canción Mi felicidad Y amarte siempre De la eternidad Si supieras cuánto te quiero Cuánto te quiero, te quiero amor Si supieras todas las noches Que yo me paso pensando en vos El tormento que no soporto Y no sé qué hacer Es que yo te quiero Yo por ti me muero Soy mi ángel del cielo Soy mi ángel del cielo Mi querido amor Es que yo te quiero Yo por ti me muero Soy mi ángel del cielo Mi querido amor Quiero ser feliz Contigo mi amor Quiero ser el dueño De tu corazón Darte mi canción Mi felicidad Y amanece siempre Y amanece siempre Con la eternidad ¡Ahí va! ¡Arriba las palmitas! ¡Adiós! ¡Aunque termina! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Adiós! ¡Y se va! Aplausos para esos bailarines Todos los presentes Bueno, ya hicimos guaracha Hicimos cumbia ¿Qué faltaría? Zapucay ¿Alguna mujer que haga un zapucay? ¿Y el zapucay macho? No hay poquito A ver Zapucay de los muchachos A ver ¡Zapucay! Más o menos, ¿no? Macho menos ¡Vamos! ¡Chámame! Así de esta manera Llegamos a la parte final Queridos amigos Querida comunidad Ritmo de chamamé tropical De la mano de Brisa Desde Forre para Buenos Aires Y para el país Así se despide Brisa Tropical ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Arriba el zapucay! ¡De los hinchas de River! ¡De los hinchas de boca! ¿Dónde están? ¡Ahí vamos! ¡De los hinchas de Racing! ¡Ay, poquito, che! ¡Y los hinchas de chamamecero! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y seguimos, seguimos puliendo, seguimos enganchando Y seguimos, 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 seguimos enganchando Muchísimas gracias Y seguimos, seguimos, seguimos Muchísimas gracias Fuerte, 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 fuerte el aplauso Brisa, brisa, brisa tropical En el escenario de la comunidad mapuche de Balvinas Argentinas Así es Bueno, vamos a continuar rapidito ¿Qué te parece, Julito? Si alguno quiere comprar nuestro disco, nuestro CD Se acerca aquí mi señora que está por acá Ella tiene la venta de nuestro disco Bueno, vamos a continuar Vamos a hacer unas guarachas para todos los románticos A ver, levanten las manos todos los romántiquitos Todos los románticos Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte A ver, las manitos, los guaracheros Arriba la manito, arriba las palmitas De toda la comunidad A seguir bailando el ritmo de brisa Vamos Sí, ahí va, ahí va Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Quiero vivir durmiendo Soñando vivir durmiendo Soñando vivir soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Vámonos ¡Baila! 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 ¡Como suena, Che! ¡Brita Tropical! ¡Baila! ¡Baila! ¡El Charlie de la Guaracha en los teclados! ¡Y te robaste mi corazón, culito! ¡Baila! 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 En amor, que yo sin ti no sé qué voy a hacer Me vuelvo loco si no es tan mujer Vuelve pronto, por favor, mi amor Eres tú, la esperanza de mi corazón La que ilumina esta ilusión Siempre en tu nombre gritaré, mi amor El amor de mi vida, siempre fuiste tú El amor de mi vida, sigue siendo tú Eres tú, toda mi pasión Y te robaste a mi corazón 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 ¡Vamos, Che! ¡Baila! 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 Y sigue el ritmo, sigue el ritmo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Salmones! ¡Vamos! Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te beso me vuelvo loco Cada vez cuando te miro Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Cada vez cuando te miro Cada vez como descubrí tu universo Te quiero, te quiero Quieres ser el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra alto ¡Qué lindo tema zurdo! ¡Así llamo! ¡Arriba los enamorados! Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Quieres ser el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Arriba la manita y los aplausos para todos ustedes Como para no enamorarse con esa linda canción Así es, Julito Muchísimas gracias Bueno, estamos muy contentos de compartir con ustedes Esta linda tarde Esta linda tarde, como siempre digo Cada vez que venimos a tocar aquí En los Mapuche Me llevo lo más lindo de todos ustedes Que es el cariño Así que bueno Vamos con Guaracha, Julito ¿Qué te parece? Para todos los guaracheros Enrique Luna Así de esta manera nos despedimos Quiero que salgan a bailar ¡Ahí va! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Acá esto no se termina! ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Una más y no podemos más! ¡Ahí va! Escucha, escucha Cómo suena mi guitarra Gitana, gitana Dame alegría y amor Demuestra, demuestra Demuestra cómo se baila Gitana, gitana Dame toda tu pasión Gitana Ven a sentir Para allá Para vivir bailando Sin descansar Gitana Ven a bailar Gitana, gitana Ven a bailar Gitana, ven a gozar Con mi guitarra llena de amor Gitana, gitana Ven a bailar Gitana, ven a gozar Con mi guitarra llena de amor ¡Vamos, gitana, gitana, gitana! ¡Vamos, gitanilla! ¡Baila, gitana, gitana! ¡Al ritmo de brisa, capitán! ¡Y me siento rey del baile, Julito! ¡Baila, baila, chiquita! ¡Gótalo, mami! ¡Me siento rey del baile, bailando contigo, reina! ¡Me siento rey del baile, bailando contigo! ¡La música que suena y todo es divertido! ¡No se quede sentada mirando, señora! ¡Baila, báile, bailando Chozno! ¡No se queden su vida, baila! ¡Alto! Me quiero divertir, me quiero divertir Con este ritmo alegre me quiero divertir Me quiero divertir, me quiero divertir Con este ritmo alegre me quiero divertir ¡Ai voy! ¡Cómo mueve la cinturita! Me quiero divertir, me quiero divertir Con este ritmo alegre me quiero divertir Me quiero divertir, me quiero divertir Con este ritmo alegre me quiero divertir ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Chao! ¡Muchísimas gracias y hasta siempre! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso Brisa Tropical! Hemos bailado algunos temitas de su último material Marcando un estilo, música que ustedes se la pueden llevar a su casa